¡Muy buenas tardes! Bienvenidos hoy sí en directo. Bienvenidos a esta edición número 23. Ya llevamos 23 programas, madre mía. Aquí en Wiphone FM, por supuesto. Edición de Back to the Music con Rubén Navarro. Y hoy, una vez más, teniendo el gusto de estar acompañado de un grandísimo amigo que, aparte de ser una enorme persona, tiene un conocimiento musical que me está dejando flipado. Estamos hablando de Javi Dedos, que va a estar conmigo, acompañándoos a todos vosotros hasta las 21 horas, aquí en Wiphone FM. Comenzamos en 1998 con un disquillo fruto de esa escapada que tuve la semana pasada con mi rubia rizada, celebrando mi aniversario y que, por culpa de ello, no pude estar en directo con vosotros. Pero, ¿eh? ¿No os podéis quejar? Porque creo que os dejé un buen programa grabado. Bueno, pues lo dicho, comenzamos en 1998 con este Signum, con este What You Vote For Me. Y estamos escuchando la versión extendida vocal. ¡Gracias! 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 Y, por supuesto, vamos lanzando esos saludos, que no hay que perder costumbres, como buen español. Y por ello saludamos al 97.5 de Murcia. 94.2 Cartagena y Costa Cálida. 89.5 Vanilla. Y, por supuesto, 107.2 Zona Noroeste. ¿Cómo no? Saludar también a los que nos escucháis por medio de la aplicación de Android o por medio de la web www.wiphonefm.es. Por supuesto, ¿cómo no? Saludar a toda esa gente que está por mis redes sociales. Saludar a Horacio. Saludar a Marisol Agulló. Saludar a José Manuel de Sevilla. José Miguel Martínez. Mi compañero Tony Ruiz. ¡Pijo! ¡Qué bien comenzamos con este signo! Bueno, bueno, y parece... Parece no. Es más bien. Que ya tenemos fecha para Yesterday 17, ¿eh? Próximo sábado 18 de mayo. Ya tenemos fecha y primeros artistas de esa Yesterday décimo aniversario. Vaya tela. Buenas tardes, Coci. Buenas tardes, Marquez de Ceneta. ¡Cuánta gente bonita! Buenas tardes, Mami y Mariolita Aguedo. ¡Buenas tardes, Mami y Mariolita Aguedo! ¡Suscríbete! 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 Esto es Killiminol Esto es In Your Eyes Y que bien que suena Estos discos que nos va dejando Javi Buenas tardes Don Rubén Espero que vuelvas con fuerzas Desadmertidas vacaciones La verdad, la verdad que sí Imagina el fin de semana más bueno que hemos pasado Y seguro que con algún que otro plástico más Para la colección Saludos a Martín Fis y Nurieta Y a toda la Wifon Bueno, no nos dices quién eres Pero bueno, sea como sea Muchísimas gracias Por tu WhatsApp La verdad que sí, mira, no me traje más Porque no me cabía más en la maleta Pero en Amsterdam hay muchas Y muy buenas tiendas de discos Bueno, bueno, tenemos visita de lujo Buenas tardes Pini Rubio Bienvenida a Back to the Music My heart is sinking too It's no surprise I've been watching you lately I want to make it with you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tengo ya los pelos como escarpias Y eso que como siempre digo Pocos, pocos pelos Tengo en los brazos Pero los pocos que tengo Están ya como escarpias ¡Madre mía! ¡Qué buena música que nos trae Javi! Hoy os iremos diciendo los títulos Solo de algunos discos Y no es porque no queramos Sino porque Javi Tiene sus discos de la época de los 90 Del 2000 Y la gran mayoría los tiene tapados Como se hacía en aquellos años Y es como yo, tiene la memoria de pez Y no se acuerda de la gran mayoría Así que bueno, nos vamos a dedicar a eso A disfrutarlos Los que sepamos y podamos leerlos diremos Y los que no, ahí van a quedar Un poquito para la investigación Buenas tardes Rubén Aquí el Caimán, el Piquilo Venga, a ver si ponen un temazo Y se lo dedico en especial A todos los del Tui Y como no A Primo Tommy Que está también ahí en el Tui Venga Rubén Y en especial también A esa Inmitaka Hombre Piquilo No nos podías faltar hoy, eh Qué gusto leerte amigo Pues hoy ya ves Hoy tengo la música La música en manos De mi compañero de cabina de hoy De Javi Dedos Que nos viene desde pueblos lejanos Os recomiendo que no os perdáis El programa de hoy Es música de la que yo no pongo habitualmente Más que nada ¿Por qué? Porque me faltan discos Como siempre Y este señor Es una fuente de discos Y de sabiduría Así que vamos a exprimirlo A aprovecharlo Buenas Grande Rubén Vamos al lío Muy buenas tardes Berica Qué gusto de ver tu foto Y además Además veo que hoy vas con bici de montaña Con bici de montaña Y además de la marca Que no voy a decir por antena De esas que tiene la horquilla Con un solo brazo Tienes buen gusto tú, eh Pues voy a confesarte algo Berica Ayer, ayer justo, justo, justo Estrené bici nueva de montaña Así que estoy con ansia pura De salir, ajustarla Y disfrutar Muchísimas gracias siempre Por tu programa Por tu programa, no Por tus mensajes Perdón Por tu programa, no Gracias por ver el video. Bueno, nos vamos ahora al año 2003 y vamos a aprovechar para decirlo, un disco que Javi no tiene tapado. Esto solamente viendo los productores. Esto es auténtica crema de cacahuete, de verdad. Esto es Agnelli y Nelson, featuring Aeros. Esto es Holding on to Zuni. Zuni, no, Nothing. Madre mía, mi inglés. ¿Cómo está hoy lunes? Dios. Esto de verdad que es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas tardes, Rubén! ¡Buenas tardes, Antonio de Cartagena! ¡Qué bien acompañado te veo! Pues la verdad es que sí, ¿eh? No puedo tener queja, Antonio. Tener el gusto de compartir la música con gente así de bonita es un placer para mí. ¡Dale caña, máquina! Como siempre, me encanta tu programa. Tenemos pendiente conocernos. Espero que sea pronto. Pues mira, Antonio, ahora te paso mi teléfono personal por WhatsApp. Cuando quieras y puedas, me escribes, quedamos, charlamos y nos conocemos. Un abrazo, Antonio. Gracias. Buenas tardes, Salva Aguilar. Bueno, pues como decía antes, a ver si consigo decirlo sin ponerme nervioso, porque solo de leer el cartel ya me tiemblan las manos. Yesterday 17, Dios. Décimo aniversario. Diez años con Yesterday. Próximo sábado 18 de mayo. Y ya tenemos los seis primeros artistas, entre los que, por supuesto, está Chumi DJ. Tenemos a Javi Boss, Raúl Ortiz, Miguel Cerna. Y por ahora, por ahora, sabemos solamente las actuaciones de La Luna y de Ramírez. Vaya tela, si solamente con estos seis artistas ya merece la pena. Yesterday 17, sábado 18 de mayo. Chau. 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 Muchísimas gracias, Ángel. La música es para compartirla y vivirla con ilusión. Eso es lo que intento. Partirla con gente que de verdad lo merezca. José Miguel nos dice, Ramírez va a poner el gallinero patas arriba en el décimo aniversario. No me cabe ninguna duda, eh, José Miguel. La música es vida, nos dice Coci72. La verdad es que sí. Y más bonito aún si lo compartes. Hola, mi amigo. Un abrazo para los dos. Un abrazo, DJ Cheno. Chau. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Bueno, aparte de Yesterday 17, ese 18 de mayo, tenemos otra cita antes importante. El 20 de abril es el primer festival que organiza Javi Bosch. Esto es Boschland Festival, 20 de abril, como decía, en el recinto ferial de Pilar de la Bradada. En breve tendremos más información. Estar atento a la web www.boschlandfestival.com Menudo figura este Javi. Está poniendo una música, pero que muy chula. Antonio de Cartagena es superior. La verdad es que sí, Antonio. Mucha tela. La música que nos ha traído Javi. Hay que abrir la mente y los horizontes musicales. La música que nos ha traído Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi. 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 Bueno, muchos me estáis preguntando de quién es Javi Bueno, pues yo os comento un poquito la historia de Javi Javi debe llevar a algo así como yo, como 20 25 años delante de unos platos Javi fue en The Jockey durante una época de la discoteca Albades de Muro de Alcoy Discoteca entre otros Estaba como compañero Nacho Division también, un poquito antes que él, si no me equivoco Javi también fue residente de Discoteca Éxodos Éxodos estaba en la Pobla del Duque Bueno, y Javi nos viene de un pueblecito cercano a Alcoy Es que se llama Gallanes, se lo estoy preguntando porque no me acordaba ¿Y dónde está Gallanes? Pues es muy fácil Gallanes está entre Muro de Alcoy y Beniarres Ahí queda eso Hola, buenas tardes Rubén Navarro Buenas tardes Javi de 2 Buenas tardes familia Bueno Rubénico, vamos a ver si tienes por ahí Ponte el Brincapaloma El Brincapaloma, ¿vale? El Primo Tony sabe cuál es ¿Vale? Es el Think the Promise O si no en su defecto Ponte el Face to Face De la formación de Face ¿Vale? Y escúchame Se lo vas a dedicar Única y exclusivamente Para él Para el Primo Para el Primo Tony Antonio Ruiz Noguera Más conocido como Tony Ruiz ¿Vale? Venga Y para vosotros dos Para Javi Para ti ¿Vale? Para el gran Marqués de Ceneta Ginés Navarro Navarro ¿Vale? Para el Gamusino Y para todos los que formamos la White Pong Venga Rubén Dale caña Como vosotros sabéis Campeones Abrazo Muy buenas tardes Horacio ¿Cómo estás amigo? Siempre un gusto escucharte No fallas una macho Eres como un reloj suizo Qué bueno Bueno pues hoy He dejado los mandos De los platos A Javi Para que nos aporte musicalmente Todo lo que quiera Y pueda En estas dos horitas que tenemos Así que bueno Creo que tus deseos musicales hoy No los vamos a poder cumplir Pero sea como sea Ahí queda tu dedicatoria Y nuestro agradecimiento Por participar Muchísimas gracias Horacio Y Cozis32 nos dice Rubén ¿Me pones el tema que más te guste a ti? Bueno Cozzi Pues mira El tema que a mí más me gusta Es el Glide Es el Lost Forever Yo creo que ahora mismo es Mi number one Como siempre digo Es el disco Que salvaría de la quema En caso de un incendio en casa Lo puse el sábado pasado En mi sesión En Sala Camelot Y de verdad os digo Os digo con sinceridad Si veis el vídeo Que está por ahí En YouTube Y en redes sociales De la sesión No podía pinchar No podía seguir pinchando De la emoción ¿Cómo me pone eso? Dios Ahora luego lo ponemos Cozzi En un ratito En cuanto En cuanto la sesión Suba de intensidad Te ponemos el Checklight Y irá por ti Por supuesto Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Marisol Aguilló nos dice Lo que disfruté el sábado Y yo y yo Marisol Se dieron las condiciones Idóneas Para que todos los astros Se alineasen Y yo creo que Tanto The Jogies Como todos vosotros Que estabais ahí Dándolo todo Lo pasamos De narices Buenas tardes Rubén Navarro Y Javi Dedos Y por supuesto A todos los guayfoneros Buenas tardes Román Alcaraz Qué gusto Leerte amigo Bueno este Sí que lo conozco Aunque no lo tengo Esto es Sequential One Imagination Dios Qué bueno Imagination Te va a darme Te va a darme ¡Suscríbete al canal! ¡El querido Kino! Y además, de verdad, nos dice Cheno, qué bonito el Glide, lo tengo bien guardado. Pues guárdalo bien, guárdalo bien, porque ya ha subido de precio, como siempre, y no hay quien lo compre. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuánta música buena hay Y yo siempre reivindico lo mismo Dios Que vamos a los Remember's Y escuchamos siempre lo mismo La misma música Hay mucha música Hay mucho abanico musical Para explorar Y para eso estamos aquí En Wiphone FM Para tener invitados Así de bonitos Que nos la muestre Look out to the sky Look out to the sky Por cierto Hoy estoy de estreno Los que estáis por medio De mis redes sociales Habréis visto que estoy estrenando Mis patinadores De Yesterday 16 Los tenía ahí a buen recaudo Hasta que llegase el momento Así que aquí estamos Ahora que ya tenemos fecha Para Yesterday 17 Había que estrenarlos Qué bonitos Hombre Yo también te veo Especial Esquer Muy buenas tardes Por cierto Máquina Pronto en abril Tienes otra buena fiesta La Remember Nation 3.0 Donde podrás compartir cabina Con otro gran DJ Como es Ginés Gal Otro Máquina a los platos Al igual que otros muchos Antonio de Cartagena Pues la verdad es que sí Antonio Yo para mí es un jodido placer Y perdón Que cuenten conmigo Para ese tipo de eventos Y más sitios como ese En el que va gente Así y con ese nivel Así que un gustazo estar allí ¡Suscríbete! 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 Bueno, esto va por ti Lo prometido El deuda Este Glide Este Lost Forever Va por ti Y por toda la gente Que está ahí en el Twitch Este es mi número uno Y como todos sabéis Donde voy a pinchar Esto cae Sí o sí ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes Fin y Aracil Menos mal que lo pones tú Nos dice Cheno No recuerdo escucharlo hace años en festivales Eres enorme Pues bueno Cheno Si escuchan mis sesiones Yo creo que lo he puesto En todas las yesterdays en las que he estado Ya he tenido la suerte de ir tres veces Y bueno y cada vez que voy a un bolo Que alguien cuenta conmigo Este glide tiene que caer Sí o sí Porque creo que representa Lo que yo pienso Y como siento la música Esto es pura energía Y puro sentimiento al mismo tiempo Hay que ponerlo Dios Las cosas buenas hay que ponerlas Narices Muy buenas tardes Fin y Aracil Gracias por estar ahí And I don't know why Why we try But we are lost forever Lost together No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, I breathe, the old star I can see, you are the one Call my name if you're in trouble, we all need someone to lean on Because after all when darkness falls, take my hand and shine your light on In the air where only you love You are the air, I breathe, the old star I see, you are the one Good evening, Nacho Martínez Good evening, Nacho Martínez Muy buenas tardes en Carni Plaza, bienvenida You are the sun and moon You are the spring in blue You are the one You are the air, I breathe, the old star I can see, you are the one You are the air, I see, you are the heart of the sun Yes, you are the one Don't ever fade away, say that you always say, you are the heart of the sun Yes, you are the one After all when darkness falls, take my hand and shine your light on In the air where only you love You are the air, I breathe, the old star I can see, you are the heart of the sun Yes, you are the one Don't ever fade away, say that you always say, you are the heart of the sun Yes, you are the one Oh! I will fade away, say that you always say, you are the one Gracias por ver el video. 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 Bueno, bueno, bienvenidos de nuevo a Back to the Music. Bienvenidos a esta segunda hora. Hoy, como todos los lunes, de 19 a 21 horas. Estamos con Back to the Music con Rubén Navarro. Y hoy acompañado, y hoy acompañado de un gran, gran, gran amigo, acompañado de Javi Dedos. Que vaya tela. Que vaya tela el musicón que nos ha traído. Como he dicho, como he dicho, como he dicho, abriendo nuestros horizontes musicales. Acordaros que estaremos atentos al número de WhatsApp de Wiphone FM 621-193535. Anímate, participa con nosotros. Cuéntanos cómo ha empezado esta semana. ¿Cómo lo estás pasando? Bueno, bueno, bueno. Bueno, quería mandar un fuertísimo abrazo a mi querido Rubén y a mi gran Javi. O sea, que están ahí los dos de jaleo. Y que sepáis que tengo envidia. No te voy a poder ir que pongan ningún temazo, porque seguro que estás poniendo todos temazos. Solo quería saludaros a los dos, a toda la peña que está ahí en directo en Wiphone FM. Y nada, saludo de quien te habla, Miguel de Jota, con un resfriado del copón. Bendito. Un abrazo gigante, queridos amigos míos. ¡Ay, qué bonito eres, copón! ¡Dios! Es que te hace te creer, Miguel. Muchísimas gracias por tu mensaje. No sabes la ilusión que nos has hecho. Pues ya ves, aquí estamos. En mi caso, aprendiendo de música. Ya que Javi se ha venido con dos maletas, con ciento y pico discos. He tenido que bajar a ayudarle, porque no podía subir con todo lo que traía. Pero mucha tela, la calidad musical que tiene este señor. Casi, casi, casi tanto como su calidad humana, Miguel. Muchas gracias, amigo. Bueno, ahí tenemos estos Whatsapps. Buenas tardes, Rubén. Musicón, que se está marcando tu invitado. ¿Cómo has dicho que se llama? Pues apunta bien. Porque merece todo el reconocimiento. Él es Javi, dedos. Un saludo desde el interior de Valencia, desde Utiel. Pues un abrazo enorme, amigo. Gustazo que nos estés escuchando. Y, por supuesto, que nos hayas enviado tu mensaje. Mil gracias. Muy buenas tardes, Manu y Yana. Ya te echábamos de menos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Toma nota Cheno Toma nota 8 y cuarto de la tarde Y aquí seguimos con MusicOn En Back to the Music Hoy acompañado de Javi Dedos Que vaya tela Kevin Y los que nos está trayendo Madre mía Buenas tardes Oscar Asensio I will always need you You're the best I will always need you 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 Vaya brutalidad La lástima es que no podemos decir Cómo se llama, porque es un promo Es un disco blanco Que no le encontramos la referencia ni nada Pero mucha tela, Dios Qué bonito, qué bonito, qué bonito Cuánta música buena hay ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Rubén y Javi Dedos Aquí el Coci Un abrazo para todos Un abrazo para ti, amigo Que siempre estás ahí también, no fallas ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Rubén Navarro Martín Pisa el aparato Oye, mandarte un saludo a ti y a Javi No lo tenía controlado Pero ahora tela, tela lo que estás poniendo Ya sabes tú que yo estoy a la cucha siempre Y no perdemos detalle Así que venga Un saludo, un saludo muy grande Muy buenas tardes Martín Un gustazo siempre tenerte Y saber que estáis ahí Pues como siempre digo Martín Yo sabes que me expreso con mucha claridad Hay mucho, mucho talento Como digo, mirando la pared en sus casas Dios Y luego por ahí en las cabinas Siempre acaban pinchando los mismos Mucho talento y mucha buena música Como para poner siempre Los mismos temas de siempre en las sesiones Los mismos temas de siempre Buenas noches Me podrías poner esta canción Y dedicársela a mi mujer Alicia No sé cómo se llama Bueno y nos pones un audio De un tema Que la verdad es que yo tampoco Lo tengo controlado ahora mismo Tampoco nos dices tu nombre Para que podamos Saludarte y agradecerte tu mensaje Me parece que eres Fran Ríos Pues lo siento Pero no te podemos poner el tema O sea como sea Ahí queda la dedicatoria para tu mujer Y nuestras gracias por tu WhatsApp Por supuesto Mil gracias amigo Buenas tardes Rubén Buenas tardes Javi Un saludo para los dos Y abracitos muy fuertes Y abracitos muy fuertes De parte de Jesús Osorio Mía Y nada Estoy escuchando el programa Camino a Valencia Y la verdad que me está sorprendiendo mucho Javi Estilo musical 100% a tope Me encanta Abracitos Nos vemos prontitos Muy buenas tardes Jesús Muchísimas gracias amigo Por estar escuchando Pues ya ves lo que nos trae Javi Calidad musical a raudales Martín nos dice Me da rabia mi mensaje Porque ha cortado el tema Bueno bueno Javi ¡Suscríbete! 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 Y en el escenario principal estará... ¡Suscríbete! 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 Batiste Brenda Serna Broken Mintz David DTX O Gaya Palas y Tonet Marzá 20 de abril 2024 Vozland Festival ¿Y dónde es esto? En el recinto ferial de Pilar de la Horradada Más info www.vozlandfestival.com Buenas tardes Rocío Esclápez Bienvenida Musicote Música que se echa de menos Nos dice DJ Cheno Vaya que sí Sanctuary 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 Gracias por ver el video. 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 Y al que le gustó, espero que lo haya hecho y que lo haya encontrado. Yo voy a seguir sin decirlo, pero sí que lo voy a dedicar a otra personita especial. Esto va por ti, Miguel, esto va por ti, Miguel DJ. Muchísimas gracias por estar ahí siempre, amigo. Gracias, 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 gracias. ¡Premio Manu Luca! ¡Pepinazo! 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 8 y 35 de la tarde que buena tarde estamos pasando 9 y 35 de la tarde 9 y 35 de la tarde pasaron los bastoncillos que estáis escuchando muy buena música de verdad, música diferente pero música muy muy buena, adiós música muy buena, adiós música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Menudo programón se ha sacado de la manga, Javi! ¡Nos dice el cartero! ¡Menuda tarde más buena! ¡Hasta el próximo, fiera! ¡Ostras! ¡Pues la verdad que sí, eh! ¡Qué gusto tener invitados de este calibre, invitados que merecen todo mi apoyo y mi reconocimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno no tengo casco pero me he puesto a falta de ello el gorro con coletas de mi hijo porque vaya tela a los torpedos que están cayendo dios 8 y 45 de la tarde madre mía como han pasado ya casi las dos horas dios y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé lo que Javi nos tiene preparado Pero yo aquí con el casco Puesto por si acaso Bueno, 8 y 48 de la tarde Cinco minutitos os quedan Si queréis enviarnos vuestro WhatsApp Os ha gustado el programa de hoy Ese what Ya no me acuerdo ni del nombre del programa Con tanto musicón Este Back to the Music de hoy Edición especial Con Javi Dedos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Quilose nos dice Tienes que invitar a Javi otro día Por supuesto ¡Dalo con hecho! ¡Dalo con hecho no! ¡Dalo por hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Martín nos dice de momento llevas dos invitados que menudos cracks Miguel y ahora Javi, tremendo pues muchísimas gracias Martín eso es lo que se pretende compartir la música que para mí es lo más bonito del mundo, compartirlo con buena gente, gente que lo merece y que nos aporta en lo musical y sobre todo en lo personal, como Miguel y como Javi, por supuesto Marisol nos dice me ha encantado el programa, muchísimas gracias y muy buenas noches y yo también estoy disfrutando muchísimo Marisol con la música que nos ha traído Javi de verdad que se han pasado las dos horas que no me he dado cuenta en carne y nos dice toma bueno, como todas las semanas si no hay ningún imprevisto si no hay ningún imprevisto mañana podréis escuchar el programa en las diferentes plataformas que nos permiten subirlo o sea, todas menos Spotify que ha decidido que no somos de su agrado así que bueno podríais escucharlo en Apple Music en Google Podcast en Amazon Music si no me equivoco en iVoox por supuesto o sea, en todos los lados incluido el YouTube menos en Spotify que él nos castiga y nosotros más señores un súper abrazo gracias por mostrar al mundo que hay vinilos espectaculares claro que sí señor Riquelme hay muy buena música aparte de la que estamos ya fatigados de escuchar una vez tras otra 8 y 53 y nos quedan ahí unos minutitos para recordar esas dos citas importantes que tenemos próximamente 20 de abril Boxland Festival en Pilar de la Hora Dada y 18 de mayo Yesterday 17 la cual es la Yesterday que hace el décimo aniversario de Yesterday y por supuesto en Metro Dance Club Muy buenas noches Chema Santos bienvenido aunque llega el día un poquito tarde mañana podéis escucharlos diferidos sin ningún problema silencio visións de la realidad surround te que tus pensamientos flotan far beyond tu mente pero el presente vuelve para que se desvane con pure thrust ta la behold la pa vi la la sec 見て la 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 pa орт la va en 6 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es enorme tener a Javi aquí. Nos ha traído una música que se necesitaba escuchar. Muy buenas tardes, Roberto. Nos vemos la semana que viene, el lunes de la semana que viene. Igualmente con buen musicón. Yo intentaré igualarlo, pero no sé si lo voy a conseguir. Pasar buena semana. Esta semana tenemos pasado mañana el Día de los Enamorados. Vivirlo mucho, disfrutarlo mucho, mimar a vuestras parejas, a vuestras mujeres, a vuestros maridos. Que la vida es bonita compartiéndola. Ser felices, por favor. Ser felices y si es posible, escuchar buena música. Cositas así. Os van a ayudar mucho, mucho, mucho a llevar la semana de narices. Yo he comenzado con los pelos de punta y he acabado mucho más. Cositas así. Cositas así. Bye, bye. Nos vemos pronto. Disfrutar de esta semana del amor. disfrutad siempre de la música bye no os preocupéis en cuanto sea posible tendré aquí a Javi de nuevo porque ha merecido mucho 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 la pena compartir la tarde con él bye no os preocupéis no os preocupéis no os preocupéis Gracias por ver el video Gracias por ver el video